el tema que tenemos a continuación tal como está en el libro base es breve resumen de la historia ambiental de américa latina del noble salvaje al subdesarrollado que se muere de sed junto a la fuente en otras palabras el tema que tenemos a continuación nos explica un poco la evolución que ha tenido el consumo y el impacto ambiental que ha tenido el ser humano en américa latina desde tiempos precolombinos hasta la actualidad en primera instancia hay que tener en cuenta lo que se conoce como la fábula de buen salvaje que decía de que las comunidades primitivas no estaban de una u otra manera influenciadas de una forma mercantilista sino que más bien el ser humano como tal estaba enfocado por las mismas comunidades humanas los antiguos precolombinos antiguos indígenas de los incas comunidades anteriores pues sencillamente manejaban unos ciertos conceptos mucho más amigables con la naturaleza es decir no estaban corrompidos con la civilización y fue solamente cuando vino la civilización europea que a lo mejor ahí se corrompieron y que vino la realidad actual poniéndolo de una u otra manera nos pone un plano de que a lo mejor el indígena o el habitante precolombino antes de la invasión europea era muy bueno con la naturaleza no tenía mayor conflicto con la naturaleza y que obviamente no iba a haber mayor cambio o mayor impacto ambiental que tan cierto o que tan falso es el concepto pues si es verdad que antes de la llegada de colombos la mayoría de civilizaciones antiguas utilizaban los recursos naturales netamente para satisfacer sus necesidades básicas sobre todo alimentos protección a lo mejor vestimenta uno que otro tipo religioso había muchas comunidades sobre todo de la amazonia profunda pensemos todavía hay ciertas comunidades como los guaranis y demás que todavía viven exclusivamente de la colección de la casa y de la pesca entonces sencillamente son comunidades si bien son comunidades indígenas prehispánicas que todavía tienen una buena relación con las especies es decir manejan una relación adecuada con la pachamama maneja una estrategia viable de supervivencia es decir sólo recogen los recursos que necesitan y mantienen precisamente un equilibrio con la naturaleza mantienen esta relación equilibrio con la naturaleza lo que hay que tener en cuenta es que a lo mejor no es del todo cierto si bien la gran mayoría de comunidades prehispánicas sobre todo manejaban si este concepto la pachamama ante el ser humano de naturaleza tal vez cultivar o tal vez recolectar y cazar solamente lo necesario si existían o si existieron sobre todo algunas x comunidades que de acuerdo a los estudios científicos que se han logrado determinar no fueron tan amables con la naturaleza es decir no tuvieron una relación tan estrecha bueno el caso de algunos de lo que se está conociendo ahora es el caso de los mayas los muy conocidos mayas por sus cualidades tecnológicas en relación a la observación astronómica medicina y tal vez lo más conocido también es como la profecía maya su calendario y demás no fueron de alguna otra manera si lo comparamos con otras comunidades que hispánicas no fueron tan ecologistas por así decirlo o amigables con su ambiente de acuerdo a las últimas investigaciones se descubrió sencillamente que estas comunidades tenían una relación específica con el ecosistema si pero que todos sus templos todas sus pirámides necesitaban de acuerdo a sus estándares religiosos estar cubiertos de cala porque necesitaban por así decirlo imagín esta presencia ser todos blancos a lo mejor con uno que otro color pero el problema fue que tecnicamente hablando a lo mejor no tenían la tecnología para que hacer que la pintura con la que pintaban sus pirámides sea permanente es decir cada año o cada cierta lluvia pues sencillamente la pirámide se lavaba es decir si tu pones cal o a lo mejor cenizas sobre una pirámide y la pintas de esta ceniza pues sencillamente la primera lluvia pues sencillamente desaparece y de donde obtenían esta cal de donde tenían esta ceniza pues sencillamente de los bosques talaban los bosques y quemaban estos árboles para obtener este tipo de material con que pintaban sus pirámides sus estándares religiosos exigían que sus pirámides siempre estén presentadas entonces tenían que constantemente talar talar y talar mas bosque que llevo a esto llegado un momento empezó a escasear el bosque y el momento que empezaron a extinguir el bosque a su alrededor también empezaron a dañar las tierras de cultivo también empezaron a los animales a alejarse y entonces que paso sencillamente empezaron a destruir su ecosistema a su alrededor por su estándar religioso presentarles sus pirámides sus templos pero descuidaron la otra parte pues sencillamente si desaparecían el bosque para mantener pintada la pirámide también desaparecían los animales y esos animales sencillamente eran la fuente de alimentación de las comunidades mayas es por ese motivo científicamente que se ha demostrado que todos esos pueblos todas las comunidades mayas como ya no tenían que comer pues llegó un punto de que ya no importaba la pirámide si este pintada o no este pintada o donde esté puesta sencillamente en ese lugar ya no tenían que comer y tenían que irse a otros lados es por eso que estas ciudades mayas fueron abandonadas ahora son ruinas que no están habitadas por la gente de estas comunidades sino que sencillamente fueron abandonadas porque la gente ya no tenía que comer con la invasión europea este paradigma cambió un poco ya no solamente era para satisfacer las necesidades de alimentación o también las necesidades religiosas como en el caso de los mayas se cambió todo el paradigma porque ya se empezó a generar la palabra riqueza es decir la explotación que se daba de recursos naturales madera, minerales preciosos como el oro, la plata y demás vino con los europeos que mantenían ese concepto de riqueza es decir generar dinero, generar valor en uno que otro material fue sencillamente hacerse más ricos entonces con la invasión europea sencillamente se cambió el paradigma de las personas porque no solamente los europeos venían a conquistar y a extraer recursos naturales con esa idea de generar riqueza sino que los nativos también empezaron a copiar el modelo europeo si bien fuera por imposición o por decisión pero también empezaron a pensar en que tenían que explotar los recursos por generar riqueza ¿por qué? porque sencillamente tal vez antes venían tal vez a una a un sajino o a una danta como la comida de la semana ahora no, ahora venían a un sajino o a una danta a lo mejor como unas 10 pesetas unos 10 reales, una cantidad x de dinero ese paradigma fue el que cambio pues sencillamente y es el que ha permitido la explotación y destrucción de recursos naturales actualmente ahora ¿por qué la última parte? ¿por qué a la persona subdesarrollada que se muere desde ese punto de la fuente? es porque todavía dando gracias a Dios a este punto podemos decirlo así Latinoamérica tiene una gran variedad de recursos tiene petróleo, tiene minerales preciosos pero también tiene biodiversidad una biodiversidad que también desde ese paradigma de la riqueza también genera un valor monetario y que todavía no está explotado es decir estamos sentados sobre la olla de oro es decir porque tenemos el petróleo tenemos los recursos naturales y demás y todavía manejamos por el hecho de toda nuestra historia como a lo mejor fuimos conquistados y demás pero manejamos esta comodición de personas subdesarrolladas o personas pobres peor tenemos que hacer la comparación a lo mejor con otros países como Japón, como Israel que tienen menos recursos que nosotros y son mucho más ricos ese paradigma sería bueno cambiarlo y tener en cuenta de que tenemos una gran cantidad de riqueza que vale la pena explotar de una manera sustentable eso sí que nos permite tener o asegurar nuestra existencia a lo largo del tiempo muchas gracias